Bueno, estamos a punto de recibir un montón de bolsos de Longfly y ya han empezado a llegar algunos. Te los enseño un poquito. Bueno, pues de Coraline ya teníamos este, que moraba bastante y además nunca habíamos visto nada de Longfly de Coraline. Y ahora nos ha llegado este otro, que está hecho con todo el cariño. Mira, es que han aprovechado las cejas para hacer la puntada de esta pieza. Y este bordadito... Una monada, pero con sus detallitos. ¿Qué techo? Tan molona. Con iconos de todas las cositas que salen en una peli. Joder, ocus pocus, nos han vuelto a llegar estas dos. Mira, es que esta es de pelito. Que se nos agotaron súper rápido cuando he venido y le hemos conseguido unos poquitos más. Ay, qué pena. Ha llegado esta nueva. Es así como mate. Ques algo. Aunque químico.